Shalom, 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 le habla el Davino Moshe Otero de los caminos de Israel, aquí en esta mañana dándole gracias al Eterno y siempre estudiando las Escrituras, la Torá, que es lo que es nuestra vida, nuestra existencia y lo que alimenta nuestras almas día a día para darnos más energía y más fortaleza, más claridad en cada día que vivimos. Que el Eterno me lo bendiga a cada uno de ustedes que están mirando tan temprano en la mañana, que hoy es un día temprano, un día en el cual comienzo el día temprano y habíamos terminado con el versículo 27 en el video anterior y vamos a repasar el verso 27 hasta el verso final del capítulo 18. Y tomaron lo que Micaí había hecho y el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, un pueblo tranquilo y seguro y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad con fuego. Verso 28, y no había quien lo salvara, porque estaba lejos de Sidón y no tendrían vínculo con ningún hombre, estaba en el valle que está junto a Bet Rehov, y edificaron ciudad y habitaron en ella. Llamaron el nombre de la ciudad Dan, según el nombre de Dan su padre, nacido de Israel. Pero en realidad, Lais era el nombre de la ciudad al principio. Los hijos de Dan erigieron para sí la imagen tallada. Y Yonatán, hijo de Gershon, hijo de Menasé, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de los Danitas hasta el día del desierto de la tierra. Y aceptaron para sí la imagen tallada que Micaí había hecho durante todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Shiloh. Vamos a ver estos versículos finales del capítulo 18, porque en el capítulo 19 se repiten las mismas palabras que comenzó el capítulo 18, que no había en esos días, rey en Israel. Pero no vamos al 19 todavía. Vamos a comentar y ver qué fue lo que estaba pasando aquí. Estaba en Sim, y habían quemado los muertos y los ídolos, pero no las casas. Y fue ahí, en el valle, que se apuró lo que es la ventaja de la conquista. Se menciona a Bet Rehob, que era el situado vecindario de Aram, afuera de lo que es el marcador de Israel, y habían edificado ahí una ciudad y previamente lo habían quemado. Verso 29. Llamaron el nombre de la ciudad Dan, según el Dan de su padre, nacido de Israel. Pero en realidad, era el nombre de Lais, el nombre de la ciudad al principio, con su permiso. Por eso las corizas ya comienzan en la mañana. Y los hijos de Dan erigieron para sí la imagen tallada. Y Jonatán, hijo de Gershon, hijo de Menasé, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de los Danitas, el día del destierro de la tierra. Vamos a ver esto. ¿Qué es esto? Estaba en el valle, la ventaja de lo que es apurar la conquista, y había un sitio ahí que estaba en vecindad de Aram, afuera de Israel, y fue edificada la ciudad. El nombre de Dan era el nombre de su padre, que muestra aquí que estaba en sí tomando la herencia de la tribu de Dan, la cual había recibido como herencia, pero más bien estaba aumentando, aumentando lo que era el territorio. Fue uno que nació en Israel, etcétera, y Jacob, la Escritura nos dice que no sea que piensa que Dan era la cabeza de la familia que conquistó Laís. Es llamado después de él, siendo que nació en Israel, con la esperanza que habría de fortalecer las relaciones con las demás tribus, y de esta forma conquistó la tierra. Sin embargo, fallaron, fracasaron a realizar su adquisición, y en vez adquirieron lo que es un ídolo, que había sido puesto a un lado para Dan, como una conexión en común con la nación. Verso 30, Jonathan, hijo de Gershaw, este es mencionado como un levita, era hijo de Menasé, con respeto para Moisés, Moshe. Por eso fue insertado para cambiar el nombre de Menasé a Moshe, dando que las letras se suspenden indicando de que Menasé era el actual Moisés. Interesante que el Malmín nota este punto de vista que apoya lo que fue citado. En el Talmud de Aushami, verso 31. Y ellos aceptaron sobre sí el lugar y aceptaron la divinidad y lo adoraron, es decir, el ídolo que había puesto. A través de este periodo, todos los días, es decir, la casa de Dios, pusieron lo que es una imagen, el santuario, y se debe ser entendido que Israel estaba bien inclinado a los sacrificios a Dios, y esto le trajo bendición sobre sus productos y sostenimiento. Durante las fiestas, antes de la lluvia, en esa época era costumbre de ofrecer sacrificios personales. Por lo tanto, el periodo de Shiloh era que los altares privados eran prohibidos y con dificultad involucrando, con yendo al santuario y causando el establecimiento de altares local. Consecuentemente, la práctica de idolatría fue acostumbrándose. Sin embargo, lo más cerca que era Shiloh, eran sí altares privados que Dios una vez lo permitió, siendo que en torno a la extinción de la imagen de Mica, como vemos en Deuteronomio, capítulo 4, verso 21. Dice, no había ningún problema con altares privados hasta que se llegó a Shiloh. Y aquí terminamos el capítulo 18 del Libro de los Jueces. Quiero invitarle a cada uno de ustedes a ser parte de los caminos de Israel. Ya de nuevo estamos al fin del mes y ni hemos alcanzado ni cerca de lo que necesitamos alcanzar, ni la mitad. Por favor, y esto se puede decir una petición urgente, por favor, por favor, si pueden en el día de hoy apartar una sedacá, lo que se llama sedacá es ofrenda, pero de verdad no es correcto, es establecer justicia. Ayuda y apoya lo que estamos haciendo mundialmente. Se comunicó con los sordos, ordo grupos que están en Bolivia, que quieren unirse con los sordos con el fin de ser adiestrado en cuanto a lo que es el judaísmo ortodoxo. Y yo le pido a ustedes que nos ayuden, que dé 5, que dé 10, que dé 20, pero necesitamos la ayuda. Además de esto, de lo que es la ayuda normal, estamos también levantando fondos para ayudar a las familias que fueron afectadas allá en Israel. Nuestro querido amigo y también parte de nuestro amigo de Israel, el davino Michael Habib que está en Israel, como también el davino Di Mauro y Ordos nos están ayudando a poder distribuir lo que es la ayuda que ustedes mandan. Por favor, aquí abajo están las direcciones de nuestro contacto para que puedan donar. Es paypal.me forward slash los caminos de Israel. O puedes también enviar su sedacá directamente a la cuenta de los caminos de Israel enviándolo a rabbiotero, r-a-b-b-i-otero, o-t-e-r-o, ardova-yahoo.com, o simplemente enviándolo al 786-306-8211. Y de esta forma, no solamente le está ayudando a los caminos de Israel, sino también está ayudando cuando usted dedica su dinero, o la porción de su dinero, o el dinero entero para Israel, póngale ahí Israel. Si es para eso, déjalo en blanco. Que el Eterno me bendiga a cada uno de ustedes, que le dé lo que es luz. Y recuerda, como dicen las Escrituras, que Israel será salvado con sedacá, con caridad, con mostrando caridad. Y que el Eterno le bendiga a cada uno de ustedes que han dado a los caminos de Israel, y que han dado a la causa de Israel de apoyar, Dios te bendecirá, Dios abrirá lo que es la puerta del cielo cuando usted ayuda a una causa de Torah como la nuestra. Que Dios me lo bendiga. Y recuérdase, pueden ser también miembros de los caminos de Israel, bajando la solicitud de membresía, solamente de 100 dólares al año, que eso no lo vas a encontrar en ningún lado, y llega a ser un miembro y le vamos a enviar una tarjeta, un carnet, con su foto. Tiene que enviar una foto cuando llena la solicitud, y se lo regresaremos por medio de WhatsApp. Y así lo puedes imprimir y puedes mostrar a cualquiera. Quiero también darle gracias en particular a Jacob, el Davino y Jacob Miranda, que nos ayudó muchísimo en México en poner lo que es el cartelín o la bandera de que nosotros, los caminos de Israel, apoyamos a Israel, bendecimos a Israel, y le enseñamos a los demás a hacer lo mismo. Bendiga a Israel y vendrá la bendición a tocar sus puertas. Bendiga con todo mi ser a Dios, el Dios de Israel y a Israel en particular. No se unen con el enemigo, solamente le va a traer todo tipo de desgracia. Y mal, y mal, porque son gente que no tienen a Dios en mente, tienen un Dios foráneo de odio, de mentira, y de matar, sacar sangre. Son sanguíneos, son sanguíneos. Que Dios lo destruye cuando el viento, su rostro, que lo destruye ahí en un momento inmediato. Como ustedes saben, si Israel, mi pueblo, hubiese tomado inmediatamente las represalias, aunque hubiesen destruido a todos los palestinos en Gaza, se hubiesen quedado asolados, pero hubiesen tenido la razón. Pero ahora que están demorando más tiempo, y demorando más tiempo, y demorando más tiempo, le da razón y causa para que las naciones hablan basura del pueblo de Israel. Recuérdense que todo el mundo, y en un segundo se olvidó ya lo que pasó octubre 7. Pero no se olvidan cuando empresas de televisión como Univisión y Telemundo, que serán llevados a juicio delante de Dios por las falsedades y lo que es el tratando de crear una narración totalmente contrario a la verdad, Dios va a traerle juicio a estas emisoras de televisión, sin duda, van a traer a un objeto, a una entidad. No, a aquellos que lo manejan, a aquellos que están manejando la narración detrás de la noticia. Sabemos quiénes son, Dios sabe quiénes son. Ten cuidado, el Dios que bendice también te puede llevar de este mundo a sí. ¿Amenaza? No, promesa. Dios bendice a quien bendice al pueblo de Israel. Cambias tu narración para bendición y verdad bendición. Que Dios nos ayude, que Dios nos consuele, que Dios protege a los soldados de Israel y ahora a los soldados americanos que ahora están metidos allá en Israel. Que Dios bendiga a aquellos que bendiga al pueblo de Israel. Creo que por un segundo, un segundo, fue Dios envuelto en este asunto. Que puso en el corazón del presidente que ha estado traicionando a Israel por detrás de tener que decir lo que él dijo públicamente. Es interesante que muchas veces los líderes hablan cosas. Están siendo empujados por una fuerza mayor que ellos. Interesante. Colombia, ese presidente que tienes, hay que sacarlo si no vas a ir a la ruina. No soy profeta, pero le estoy advirtiendo a Colombia, a los colombianos, escuchen por favor. Yo dije la misma cosa antes que ocurrió lo que ocurrió con Hugo Chávez. Y mira cómo terminó Hugo Chávez. Todos estos líderes que se oponen, incluyendo Díaz-Canel. Que ha levantado y ha abierto el país para estos terroristas. Solo que es invitar de poca vergüenza a gente que son sanguíneos a su país y cooperar con gente sanguínea. Bueno, ellos son gente sanguínea, pero no toques a la niña de los ojos de Dios, que es el pueblo judío. Y a invitar a estos grupos a su país para colaborar con ustedes, está trayendo sobre sí maldición sobre la isla de Cuba. Así como Venezuela está maldecida y todos los países que tienen líderes que van en contra de la idea de Dios y un solo Dios. Habita sobre estos países que han abierto la maldición sobre sus pueblos. Y luego el pueblo es que sufre por causa de los líderes. No sea que el pueblo se levanta y quita, y quita sus líderes. Y ponen líderes que van a seguir lo que es las leyes de Dios, no sus propias contra opciones que amardan y esclavizan al pueblo. Dios mío, por favor, le pido en tu santo nombre que tú demuevas todo mal que está en este mundo, en particular aquellos países cuyos líderes están siendo guiados no por Dios, sino el mismo demonio, el mismo Satán. Pero sabemos que tú controlas todas las cosas, que no hay nada que ocurre sin que tú lo permites. Pero, por favor, mira a los pueblos que están sufriendo y clamando a ti día y noche, pidiendo libertad, pidiendo auxilio de ti. Concédele el auxilio, que veamos los cambios radicales en estos países que tienen hambre de justicia, que tienen hambre de libertad, que tienen hambre de lo que es de ti, de conocerte a ti, de poder practicar la fe libremente sin imposición de ningún gobierno abusivo y dictador. Y eso fue en aquellos días que no había rey en Israel, pero sí había levitas y sacerdotes. Ayúdanos aquí en los caminos de Israel de Sedaká, porque con la Sedaká se hacen grandes proezas. Sin nada, como dice Pekei Abot, en Kemach, en Torah, sin pan, sin flor, sin la habilidad de poder ayudar, estamos discapacitados. Y esto lo saben los mismos enemigos. Aún si tienes una palabra buena, dilo. Si tienes un pensamiento de la Torah, dilo. Pero hay que llenar el mundo con lo que es el conocimiento de Dios de un lado al otro. Que el Eterno me le bendiga, que tenga un Shabbat Shalom Mevorach. Y en esta parasha del Ech Lecha, que podemos aprender las enseñanzas tan importantes que nos da. Shalom Shalom.